Hola, les cuento que, tras anunciar su gira musical por Estados Unidos, Ángela Aguilar fue criticada por ya no realizar conciertos en México, pero al parecer la cantante también tiene sorpresas para el país. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, no solo hará gira en Estados Unidos, Ángela Aguilar anuncia gira para México. Hace unos días la cantante Ángela Aguilar anunció su nueva gira 2023 luego de la polémica por supuestamente regaló boletos en la Plaza de Toros, México, cuando se presentó con su familia a principios de marzo. A través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar hizo un live para anunciar las fechas de su nueva gira que lleva por nombre Piensa en mí. La intérprete de que Agonía reveló que está muy emocionada y que serán 8 fechas por distintas ciudades de Estados Unidos. Esto dejó a los usuarios de internet un poco molestos, pues señalaron que ante las polémicas que ha protagonizado la hija de Pepe Aguilar, ella habría decidido no incluir a México en su tour. Como ya no te funciona México, ahora harás una gira por Estados Unidos. ¿Y México? ¿Dónde está México? Se va a Estados Unidos porque aquí en México no la quieren y no llena sus conciertos. Fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Al parecer la princesa de regional mexicano no solo tiene planes para Estados Unidos, pues como siempre también incluye a México. La famosa compartió en sus redes sociales que sí habrá gira en México, aunque todavía no ha revelado las fechas y estados. Angelitz, estoy muy contenta de contarles que ya anunciamos las fechas de mi gira en Estados Unidos, próximamente anunciaremos las de México, aclaró Ángela Aguilar. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¡Gracias!